Bueno, algunos ya sabéis lo que es Startup Bus, yo pretendo contaros en muy poquito tiempo qué hemos hecho y qué vamos a hacer este año. Esto empezó en el año 2005, Elias Bissanz es un emprendedor norteamericano, trabaja para una empresa de capital riesgo y en un momento dado ellos iban a ir a una... Hey, can do it in English! a un encuentro que se llama DSXSW en Austin y entonces decidieron ir en un autobús haciendo un hackathon sobre ruedas. La idea, un poco diferente al resto de hackathons, es que no específicamente para desarrolladores sino que se pretende crear una empresa, un proyecto, una Startup en las 72 horas que dura el viaje. En las primeras ediciones se empezó a hacer en Europa bajo las paraguas del Funder Bus. Este año es el primero que todas las distintas organizaciones de Europa nos han juntado todos y vamos a hacer Startup Bus a nivel europeo. El año pasado ya se hizo Startup Bus más Funder Bus y este año todos Startup Bus. Perdón. ¿Fueron las notificaciones? Sí, no, las voy a quitar. Vale, entonces, básicamente el concepto de Startup Bus es concebir, construir y lanzar una Startup en un autobús con 200 km por hora en ruta hacia un evento concreto. El año pasado lo hicimos hacia París, se hizo la sede de Microsoft París, la final de Startup Bus y los que ganaron esta competición fueron a LeWeb, que es uno de los eventos más importantes de Internet en Europa y tuvieron la oportunidad de poner su proyecto frente a inversores y emprendedores consolidados a nivel europeo con la posibilidad que implica de ganar alguna, de obtener la posibilidad de financiación. Esto se está comprando. Ah, vale. La idea es que Startup Bus es una competición que no tiene un premio. Es decir, tú no ganas ni un dinero, ni una presentación ante una serie de empresas o lo que sea, ¿no? Pero, digamos que la propia experiencia es el premio, por eso nosotros lo llamamos a la Exchanging Experience, una experiencia que cambia tu vida. La realidad es que hay gente que se ha conocido en Startup Bus y han creado proyectos que están ahora mismo funcionando. No solo proyectos dentro del autobús, sino una vez que el autobús, digamos, ha llegado a su destino, el concepto de Startup Bus también es crear una comunidad y que esa comunidad funcione. Ahora mismo hay aproximadamente 600 personas en el mundo que han participado en Startup Bus, empezando por Estados Unidos, ahora estamos, como veis, en Europa. Se va a hacer la primera edición de Startup Bus África en noviembre, con Sudáfrica, Zimbabue y otro país que no recuerdo, y también se está preparando la edición de Asia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que siempre haya una Startup Bus funcionando en cualquier punto del mundo y que todos los que participen o hayan participado en Startup Bus formen parte de esta comunidad. Nosotros lo llamamos Buspreneurs, es una mezcla de entrepreneur y autobús, ¿no? Como veis, la idea es que trabaja en el autobús, es decir, la dinámica es bastante simple. Todo el mundo en el primer momento se conoce, se presenta y cuenta cuál es su idea, cuál es su habilidad, cuál es su experiencia y qué le gustaría obtener. Nosotros tampoco seleccionamos proyectos, sino seleccionamos personas. Una de las cosas más importantes de Startup Bus es que tú puedes o desarrollar tu proyecto o trabajar para otro que quiera desarrollar un proyecto. Entonces, necesitamos gente que tenga flexibilidad. Buscamos unos perfiles de desarrolladores, diseñadores y gente de negocio. De esta manera que un proyecto pueda tener, en la medida de lo posible, todas las áreas cubiertas sobre la posibilidad de que ese proyecto se desarrolle. El año pasado, por ejemplo, nosotros en París, que fue el autobús europeo, llevaban tres proyectos. Uno de ellos pasó directamente a la final, otro prácticamente se quedó por el camino, no hubo mucho interés en desarrollarlo. Y prácticamente todo el autobús se sumó a un tercer proyecto que nació exclusivamente en el autobús, se desarrolló y cambió durante el recorrido del autobús. Y fuimos a una Wild Card Competition entre todos los proyectos que se clasificaron en semifinales y entre 16 fue el que ganó. Y se ganó un sitio más en la final. Y la idea fundamental y el éxito es que se hizo entre prácticamente todos los que estuvieron dentro del autobús. Aunque hubiera gente que tuviera un proyecto en el que estaba trabajando, colaboraron en este proyecto que se llamó Pico La Vida. Este año, como veis, tenemos seis rutas que salen de Berlín, Amsterdam, Londres, París, Viena, Roma y Madrid. Se incorpora Italia por primera vez y vamos al Bayern Festival en Viena, un evento de referencia en temas de emprendedores. Ahora veréis dónde se hace porque es impresionante. Y para, digamos que, facilitar el trabajo allí, nos alineamos por equipos de dos en dos y vamos a tener una semifinal. El autobús español la tiene con el equipo italiano. Una de las cosas más características de Startup Pass es que la ruta está planificada y pretende pasar por los centros de co-working o centros de emprendimiento aceleradoras o centros, digamos, de innovación que haya en cada uno de los sitios. Por ejemplo, nuestra semifinal tiene lugar en Venecia, en un centro que se llama, en una incubadora que se llama The Farm, perdón, Age Farm, que la verdad es que es impresionante. Es como una especie de granja en la que cada empresa tiene una zona en la que va desarrollando su proyecto. En mitad del campo no es cierto precio. Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos una ruta por España, porque este año es muy lejos, salimos desde Barcelona. Estuvimos en Madrid Emprende, estuvimos en el centro de emprendedores de Cantabria y después ya sí fuimos directamente hacia París. Como veis aquí, se desarrolla efectivamente en un autobús, es una de las características, digamos, que hace que sea diferente a otros proyectos. ¿Por qué? Pues básicamente porque es que no te puedes mover, te queda otro. Tú me viajes en un autobús, comes en el autobús, se para los que ya sabéis vosotros que viven en un autobús, que se para un autobús. Y entonces, es como lo que hablan de Gran Hermano, es una experiencia muy, muy, muy intensa. Y eso es una realidad, la experiencia es muy intensa. Se trabaja mucho, se duerme poco, se divierte uno lo que puede, pero la realidad es que sobre todo se trabaja y se trabaja mucho. Ahora os voy a poner un vídeo en el que vais a ver algunos de los proyectos que se trabajaron el año pasado en la edición americana. Bueno, también una de las cosas que hay es que intentamos subir al autobús gente que nos apoye o que nos eche una mano. Gente que ya tiene sus proyectos funcionando, que trabajen como mentores o que nos den alguna charla sobre su propia experiencia. Incluso que funcione un poco como advice sobre los proyectos que van funcionando en el autobús. Y que también nos puedan dar unos puntos de vista de mejora de los proyectos que están funcionando. Para tener en cuenta que no se me olvide que se desarrolla todas las 72 horas. Por lo cual es importante que si puedes corregir alguna de las cosas que vaya funcionando, pues se puede hacer en la medida de lo posible. ¿Veis? Se trabaja en cualquier circunstancia, todo el día y la noche. No nos olvidamos de divertirnos un poco. Mira, estos chicos son los que ganaron el año pasado. Crearon una aplicación móvil, pero es que la crearon en tres días, para hacer el patching de citas. Tú quieres conocer a una chica de tu clase o de tu colegio o de cualquier sitio y le pides a un amigo tuyo que te la presente. Creo que te la presente no en plan, quiero que me dejes unos apuntes, sino para tener una cita. Dating es algo que en España no estamos muy acostumbrados, pero que en Europa y Estados Unidos funciona bastante. ¿Qué pasa? En el curado del año pasado de Startup Pass había dos de los fundadores de Vente Bribe, un Malik y un representante de una empresa capital riego francesa. El proyecto no es que fuera súper apasionante, pero como proyecto de empresa para ganar dinero, era un proyecto que interesó mucho. Ellos fueron de hecho a la web y creo que en este momento están desarrollando el proyecto, no lo tengo confirmado, pero me parece que sí. Y de hecho eran tres personas que no se conocían antes de subir al autobús entre sí. Una de las cosas importantes es eso, se construye un equipo colaborativo con gente que tú no conoces. En un ambiente de networking internacional, como decía antes, una de las cosas importantes que queremos que sea Startup Pass es una comunidad. La comunidad efectivamente funciona, se trabaja mucho. Ahora veréis que en Europa ahora mismo estamos desarrollando el proyecto de un equipo de 25 personas y se trabaja a diario. Gracias a Dios por las oportunidades que tenemos entre WhatsApp, Skype y demás. Estamos en todo permanente. Como veis, mientras estoy construyendo la siguiente Startup. Esto es la sede de Microsoft París el año pasado en la final. Aquí está Anmalik, el fundador de Gigao. Y esto es donde tiene lugar la Startup Pass de este año. El Hornham Palace, no sé el nombre. ¿En Viena? No, pero es un sitio impresionante. Ahora voy a poner un vídeo, como decía, de la edición norteamericana del año pasado en el que podéis ver un poquito como... ¿Cómo se puede hacer un producto? Un producto? Un producto? Un producto? Pienso con un comercio al aire. Un producto? Una en el que está por el mercado. Esta es una $6,7. Si es una serie de productos, ¿Mindon que todos debe hacer un producto? para crear tu propio organismo de cereales con diferentes ingredientes con una simple interfaz y enviando a la puerta. Además, puedes elegir de los cereales que los otros clientes o las empresas que han creado. Puedes crear tu colección de cereales que será creado por tu empresa o por tu nombre o por tu nombre o por si quieres hacer algo para valentines. Y además, una cosa más, podemos tener un producto de cereales que está listo en un producto de cereales en un producto real de cereales. Ahora, tenemos que crear... ... 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 We're building an app that helps you ... 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Suscríbete al canal. las Una de las cosas que pasa es que mientras estaban comiendo con el equipo de vehículos. Gracias. De lo que salió a los autobus. De la empresa de autoemissionen de género en general. De lo que está trabajando es muy difícil para dormir en los служbaros. So the name of this project is Jellico, and the name derives from a West African tribe of people called the Jellies. They have, for hundreds of years, been the storytellers of communities across Africa that help bring peace between people that are either disputing or would like to have some sort of insight on their background. So by creating a location-based plotting tool for storytelling, we believe that we can get people interested in creating stories and observing stories around their town. I'm BC, this is Simon, and this is Sita. So we are Gaggle, and what Gaggle does is it's an app that condenses all your social needs into one place, just the people you care about. Put in your LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, credentials. What Gaggle does is let everybody come together into a group, and you can take a look at everything that's going on with the people, subscribe to that group. And then once the event's over, it won't pollinate more information. And you can become friends with people you want to on Facebook, Twitter, or LinkedIn. Or just kind of go back and take a look at what you're not. Okay, once you find out what the flock your friends are up to, you can find out what the flock you're up to. Thank you. You're welcome. A few of them are not looking for stores. And they were all waiting for anyone to buy it in the pair. los pequeños chupitos. No, en serio, sí se sale, te tomas un par de copas, pero el nivel de compromiso y de trabajo que tienes es contigo. Yo el año pasado, que no estaba en un equipo, era mentor del autobús, dormí ocho horas en cuatro días, a ratitos, que es que no paras. Bueno, esto ya prácticamente es lo mismo, no hay mucho más. Bien, lo que básicamente quería que vierais con este vídeo, es que los proyectos efectivamente se construyen en el autobús. Lógicamente no se espera que un proyecto en 72 horas esté para andar, pero no sé si habéis visto los diseños, el naming, todo eso nace en el autobús. Se hace un trabajo muy fuerte de selección. Ahora mismo para el autobús de España tenemos más de 200 solicitudes y hay 25 plazas. Yo ve que da un mes de plazo abierto. Se trabaja mucho en seleccionar a la gente para que se trabaje rápido y bien y que el proyecto pueda ser muy atractivo. El año pasado en la clasificación había proyectos muy bien hechos. No es una aplicación móvil que funciona en 72 horas. Probablemente se quede en un mock-up, básicamente en bocetos. Pero sí, el naming, el diseño, una propuesta de plan de negocio, un producto mínimo viable, todo eso prácticamente está terminado. Sabemos que se trabaja bajo mucha presión y que en 72 horas se puede conseguir lo que se puede conseguir. Ahí va a desarrollar un Facebook en 72 horas o un... Bueno, otro, sí, pero no desde cero, ¿no? Posiblemente. Pero sí, la idea es que el proyecto tenga la suficiente tracción como para que hoy los desarrolladores o un equipo que se cree después pueda funcionar y trabajar sobre ese proyecto. Es importante del apoyo que estamos consiguiendo de algunas instituciones, proyectos y demás. Vais a ver ahora algunos de los partners que hemos estado teniendo. Bueno, hemos habido prácticamente... no sé, creo que entre unos y otros 40 autobuses a lo largo de estas ediciones. Ha habido muchos... bueno, el vídeo que habéis visto es de Techshank TV. Y los... digamos que los partners que se van consiguiendo van subiendo cada vez más, ¿no? Este año tenemos a KPMG, tenemos a Elance, tenemos todavía algunas, digamos, líneas de patrocinio abiertas que están por cerrarse. Y también contamos con bastante buena cobertura a nivel de prensa internacional. Una de las cosas verdaderamente importantes, como podéis ver a la derecha está el economista, porque es el más importante de medio español. Que una de las cosas, digamos, más importantes que tenemos es que pese a que yo esté haciendo esta charla en español, porque estamos aquí en familia, todos los pitching y todos los proyectos se hacen en inglés, ¿vale? Nosotros tenemos un pequeño problema con respecto al resto de países europeos, y es que el escenario nos hace caquita. La gente en general está más preparada por ahí, para hablar en público, posiblemente porque todos esos sistemas educativos incluyen eso. Nosotros todavía nos cuesta trabajo expresar en una política. Tenemos gente muy competente, muy capacitada para hacer muchas cosas. Pero siempre les cuesta expresarse. Por último, os quería poner otro vídeo. Este es más pequeñito. Bueno, este es el equipo que desarrolla Startup Pass en Europa este año. Como veis, somos 25 personas. Estamos en prácticamente todos los países. Incluso hay gente que, aunque esté en un equipo, no son de ese país, ¿no? La realidad es que cubrimos casi toda Europa. Y para el año que viene, ya tenemos preparada gente de otro sitio, como Croacia, la propia Austria, los países nórdicos, que o han estado y vuelven a estar, o sin incorporar en el año que viene. que viene. Y por último, os iba a poner un vídeo. Ah, no. Perdón, que se fue la presentación, el vídeo lo tengo aquí. Son dos minutitos solo. Del, eh, el Startup Pass de hace dos años, creo recordar. Eh, como fue el primero que se hizo en Europa, eh, Melías, el fundador, estuvo dentro del autobús durante todo el recorrido, organizando un poco, eh, digamos, la primera edición. Eso también es una cosa muy importante. El propio Startup Pass, digamos, que se auto-regenera, ¿no? Los participantes son los que forman el equipo que al año siguiente va formando, va, digamos, organizando las distintas ediciones. Pongo este vídeo que creo que está bastante bien. Autonomia, esa, ¿no? Lasламó unificación. Publicidad... ...el aumento. ¡Str lado tiempo ven! No estamos en 준비. Bueno, estamos enwechselación de esta manera. 20 strangers, 5 start-ups, 1 bus, hackers, hipsters and hustlers on an 800 mile ride, this was Start-Up Buster. I'm the founder of Start-Up Buster. I'll slowly unravel the story about Start-Up Buster. What we're trying to do is not quite an event. What we're trying to do is build an international community. So there's about 180 people now in the community. About 50 people in the community right now are actively involved in different aspects of Start-Up Buster. So now let's move on to pictures. So if you've got an idea, let's hear it. Pressure. It's a bit disappointing how there's been progress on this bus, or lack of progress. There's been a lot of talk. And I think I need to start reminding them about that. I'm totally right in Paris. You need to have something to show people. We've got all these different pictures in Berlin. Missouri coming up. We can't just still be arguing on things. If you haven't done any wireframes, if you haven't got a 3, 5-year-old prototype, if you haven't touched any HTML, you're behind. Big time. So you're with a bunch of strangers. By definition, you're going to have problems. You're working intensely with people that you don't know that well. You need to overcome those challenges and understand that you need to get through the end result. I'm just wondering whether it's better for the production of the team if we do that. I don't know. Personally, I enjoy it. I think I want to, you know, we can do it both together. This afternoon, in my realm, there was, again, some kind of friction. Hi everybody, everyone! Thousands of people apply. There are only a few make it. Once a year, coming this March in America. Could you be selected for the next Startup Bus? Apply now on StartupBus.com. Well, Well, basically, it's that. A team of people is working to call it a space and the people. We want to say that in Spain, we want to project the talent to a level of international talent. But, basically, our focus is talent. People who have good capabilities, great experience, good ideas, y que sea capaz de trabajar en equipo en una circunstancia de mucha presión y tener, pues como se llama el lema de Quisar de Paz a Life Changing Experience porque es una experiencia que a mucha gente le cambia la vida nada más, si alguno tiene alguna pregunta me la puedo hacer tranquilamente en el bar porque estamos casi en familia bueno, muchísimas gracias por haber venido y un aplauso para que salgan el vídeo y gracias a todos por hacerlo gracias